La radiónica, la medicina vibracional, cada órgano de nuestro cuerpo vibra a cierta frecuencia sobre cierto ancho de banda y cuando sale de esa vibración enferma. La curación puede producirse mediante la aplicación energética que vibre a la frecuencia correcta para ese órgano. Llamamos ancho de banda al rango de una frecuencia. Las frecuencias vibratorias predeterminadas pueden regenerar la vibración del órgano dañado y devolverlo a su estado original. La radiónica es una medicina vibracional. Que incluso permite proyectar una frecuencia a miles de kilómetros hacia una determinada persona. Y esto es absolutamente posible ya que la materia que nos rodea no es más que la imagen en relieve de una realidad fundamental hecha únicamente de ondas de frecuencias. Los planos material y espiritual están formados por las mismas ondas con diferente frecuencia. La radiónica es la medicina del futuro que se originó en el pasado y que hemos de retomar en el presente para crear un mundo en armonía. Dentro del campo holístico de la medicina integral, la radiónica trabaja con el electromagnetismo y con la bioenergética. Es una alta tecnología científica que con un instrumental sumamente sofisticado. Se pueden medir las ondas de frecuencia que se necesitan para devolver el equilibrio al cuerpo dañado. Y aplicar este rango de frecuencias durante el tiempo necesario para lograr el resultado deseado al sujeto aplicado. Por muchos miles de kilómetros de distancia en que se encuentren ambos. Emitiendo patrones de energía que representan los diferentes remedios a aplicar. A partir de aquí, la ley de resonancia biológica y el principio holográfico permiten restituir al paciente de la energía que necesita. Las posibilidades de la radiónica son infinitas. Hola, conmigos y conmigas de menor. En este nuevo video en hoy os voy a hablar de la radiónica. Y hago antes esta introducción para dejar claro que todo lo que escuchéis en hora de radiónica lo tenemos que proyectar. No solamente si queréis adquirir el programa de radiónica, que podéis trabajar incluso al ordenador. sino también programarnos para nosotros mismos ser un aparato o un ser portal orgánico de radiónica. de recepción y de emisión de radiónica. Para allí donde queramos enviar la radiónica, especialmente para enviar radiónica al mundo, a todo el cosmos, a toda la galaxia. Y esto, porque como bien vais a ver en hora, cuando tengáis toda la explicación de lo que es la radiónica, vais a poder comprobar que es una máquina de cumplir todos los deseos. Entonces, nosotros vamos a interiorizar esa máquina de los deseos para hacer emprender y comprender cómo uno y una misma podemos ser una emisora de radiónica. Espero que os guste. Y como siempre, fuerza, fuerza el honor y con brazos a todos los conmigos y conmigas de monor. Yo, humildemente, Galaxia Antena, hago esta contribución a la monada, al mundo entero en general, para todos los que quieran escucharme humildemente lo que yo digo. Es mi contribución para la sentiduría mundial, para aprender, para emprender y comprender cómo, sin que se nos vaya la cabeza en otros mundos y en fantasías que nos tocan la tierra, es trabajar con la radiónica, como os digo. Entonces, pues por ejemplo, como ya os digo, nosotros mismos tenemos que ser emisor y receptor de radiónica para trabajar esta energía, pero ya no con una máquina porque no tenemos tanto tiempo, necesitamos ponerlo ya. Entonces, pues sentarnos en nuestro centro, sentirnos y sentarnos en nuestro centro, allí donde veáis que podéis estar tranquilos un rato. Estar en equilibrio, en armonía, en limpieza general, estar limpios por dentro y por fuera. Y en ese momento, para poner a elaborar nuestro honor, para monor, para el mundo, para Timón 89, para la creación, para mover todas esas energías que queremos conseguir, que todo lo que yo quiero, que todo lo que yo quiero se cumpla y se manifieste en el plano físico, en este mismo planeta, no en el más allá, sino aquí, aquí en la tierra, aquí y en hora, en todo espacio, tiempo y dimensión, pero que se cumpla aquí y en hora, yo doy la orden. Entonces, por ejemplo, pues tener a mano una frecuencia RAIF, por ejemplo, ¿no? A ver, os digo, por ejemplo, esta sería para las infecciones, ¿no? Esta misma me va bien. Vale, entonces, para enviar, o sea, mi punto de vista es que el planeta entero está lleno de virus, bacterias, hongos y parásitos. Porque la frecuencia en la que están moviendo el planeta lo favorece. Si la frecuencia del planeta cambia, será imposible que estas formas de vida tan peligrosas, tan parásitas y vampíricas, hará que desaparezcan, porque la frecuencia del planeta les impedirá. Entonces, hará un cambio, haremos un cambio a nuevas formas de vida en la que estas formas de virus, hongos, bacterias y parásitos se desintegren ellos mismos y revienten y desaparezcan por completo de nuestra vida, de nuestra manifestación en todo espacio, tiempo y dimensión. Por eso les vamos a enviar, por ejemplo, unas frecuencias RAID que hacen que eliminan estos parásitos, estas frecuencias RAID tienen este poder. Entonces, no solo hacerlo y aplicarlo a mí misma, sino que yo visualizo y yo envío esa frecuencia al mundo entero. Y al enviar esa frecuencia al mundo y a la galaxia, a todo el cosmos, esas formas de vida se tienen que desintegrar y se tienen que desaparecer por completo. Y eso va a dar lugar a nuevas formas de vida que son limpias, que vamos a ir modificando nuestro ADN para tener esa fuerza de manifestación física, pero limpios de todas esas formas de vida vampíricas, de ese plano de descomposición a través de bacterias, ese plano de degeneración, de enfermedades. Entonces, vamos a cambiar, vamos a transmutar, pero esa mutación de nuestro ADN va a ser para que dentro del plano físico mi ADN sea totalmente limpio. Todas esas formas de predación van a desaparecer, que ellas mismas van a reventar, van a dejar de poder reproducirse porque la frecuencia general de todo el cosmos cambie. Entonces, por ejemplo, pues me pongo un rato, por ejemplo, el rato, el tiempo que yo pueda, que por ejemplo 10, 15 minutos, por ejemplo, pues esta frecuencia puede durar 10 minutos, y entonces yo me concentro, concentrándome en que yo envío esta frecuencia, porque yo soy radiónica y envío toda esta frecuencia a toda la galaxia. Así es conmigo, es así de sencillo, si queréis enviarme alguna petición de Frecuencia Rife, podéis enviármelo al correo electrónico que voy a escribir más abajo en la explicación del video. Y concentrándonos en hora, tanto con los ojos abiertos como con los ojos cerrados, enviar esta frecuencia con este sonido o con un amplificador, con un altavoz, o con un sonido suave, porque va a llegar igual, porque nuestra frecuencia cuántica la va a enviar a toda la galaxia. Y todas estas formas de vida, de predación, van a desaparecer, se van a desintegrar. Es así de sencillo. Para cualquier pregunta, cualquier duda, podéis escribirme. Yo soy radiónica, nosotros somos radiónica. Lo que el doctor Abrams descubrió con la máquina de radiónica, falta decir que yo soy esa máquina de radiónica, que yo tengo ese poder, igual que lo tienes tú y que lo tenemos toda la monada de no. Bueno, conmigos y conmigas, mucha fuerza y poner en práctica, si queréis, este sistema tan poderoso, que es la máquina del futuro y del encente, ya es en el encente, el hora, es necesario. Con brazos. Bueno, pues, conmigos y conmigas para ampliaros esta información tan importante, tan necesaria en estos días, en que tenemos que mover toda nuestra energía interior, porque nosotros tenemos en nuestro interior toda una galaxia, todo un universo, un universo dentro de nosotros. Necesitamos aprender, y muchos seguramente ya sabéis, pero para los que os interesa esta información, cómo mover esa nueva línea de tiempo para ese nuevo mundo de Monor, que es de Timon 89, que tenemos que crear todos juntos. la monada de Nor, con nuestro linaje de Nor. Cómo aprender a entrar en esa nueva línea de tiempo, cómo crearla, cómo mover toda esa nuestra energía interior, que ha estado siempre ahí, y que durante tantas generaciones ha sido mutilada, ha sido perseguida, ha sido condenada, castigada, robada, y tantas cosas, como han hecho daño a todas las vidas, en la tierra, a los anivienes, y a los humanos también. Tantas guerras, todo ha sido para poder robarnos nuestra creatividad y nuestro honor. Hola conmigos y conmigas, en este nuevo video de Nor voy a hablaros de la radiónica. Aunque suene a radio, la radiónica es un método diferente, se llama radiónica. Es un método de sanación, de enviar unas frecuencias a distancia. Se puede aplicar a distancia hacia el sujeto las energías terapéuticas apropiadas para ayudarle a recuperar, a restaurar su salud a un nivel óptimo. La radiónica es una curación por vibración multidimensional célula-mente. que emite patrones de energía, patrones de frecuencias. El doctor Albert Abrams, distinguido médico americano nacido en San Francisco en el año 1863, fue el que creó la radiónica, el que dio origen a esta técnica. Sus padres habían planeado para él que completara su educación en el Balliol College en Oxford. Pero una visita a Heidelberg le decidió a continuar sus estudios en la Universidad de Heidelberg. Se graduó como doctor en medicina con matrícula de honor y con la medalla de oro de la universidad. Después en América Abrams ejerció como profesor de patología y fue director del Cooper Medical College en el Departamento de Medicina de la Universidad Leland Stanford de California. Ocupó también el cargo de presidente de la Sociedad Quirúrgica Médica de San Francisco. Escribió varios textos médicos y gradualmente ganó una gran reputación nacional como especialista en enfermedades del sistema nervioso. Durante sus investigaciones, Abrams ideó un instrumento con indicadores graduados que le permitían medir las reacciones y la intensidad de las enfermedades de sus pacientes. De este proyecto que Abrams llamó era o reacción electrónica de Abrams, surgió la radiónica. La labor pionera de Abrams obtuvo la crítica de sus colegas de profesión que hicieron todo lo posible por desacreditarlo. Con el tiempo, sus instrumentos llegaron a Inglaterra y en el año 1924, en el año de la muerte de Abrams, una comisión investigó sus hallazgos. Para asombro de la profesión médica, la comisión tuvo que admitir a regañadientes y después de llevar a cabo pruebas exhaustivas que las afirmaciones de Abrams sobre el valor diagnóstico de su método estaban probadas. Otro médico, Sir James Barr, escribió un libro que trataba sobre los trabajos de Abrams y su gran contribución a la medicina. El concepto básico de la radiónica es que el hombre y todas las formas de vida comparten un campo común que los une, que nos une en el campo de energía electromagnética de la Tierra. En este momento, son la física de las ondas electromagnéticas y la física cuántica la que nos están aportando una nueva visión de las cosas, una visión más inmaterial, menos tangible en el plano de la materia, y que nos traen la semilla de una inmensa revolución cultural que marque nuestra época. Consideramos al cuerpo energético como el molde sobre el cual se constituye el cuerpo denso, que rodea al cuerpo físico como si fuese una especie de envoltura imperceptible a los ojos físicos, porque vibra en una frecuencia más alta. Este campo energético que nos rodea es sensible a estímulos vibratorios sutiles, es sensible a la luz, al color, al sonido, a los campos electromagnéticos. La radiónica es un tratamiento a distancia, con emisiones radiónicas a través del etérico planetario. Radiónica significa envío de ondas. Los aparatos de radiónica son armonizadores de frecuencias de amplio espectro. Contienen una configuración en la que están activas diferentes conexiones, por medio de las cuales se accede a una vibración concreta y necesaria en cada caso particular. La radiónica implica además la interacción entre mente y materia, que transforma y cambia cualquier cosa aún en la distancia. Al moverse en el campo de la mente y de la vibración universal, en el campo de las frecuencias, precisa para su práctica un perfecto conocimiento de ambos, sobre todo un buen entrenamiento en la percepción extrasensorial y del llamado sentido radioestésico, así como el dominio de la física vibratoria, muy relacionada con la fenomenología radiónica. Los fenómenos radiónicos se manifiestan dentro de los siguientes campos de energía cósmica, telúrica, energía de las ondas de forma, energía electromagnética artificial y energía de los campos vitales o bioplasmáticos. Pero aún partiendo de estas consideraciones, a los profesionales les resulta difícil comprender cómo y por qué funciona la radiónica sobre los seres vivos, dada la complejidad de los campos de ondas y energía que intervienen en ella. En la radiónica es muy importante la resonancia emitida por el practicante radiónico. Por otro lado, la radiónica resulta fundamental en geobiología para trabajar sobre el planeta, para neutralizar las radiaciones nocivas para la salud humana que existen en viviendas y lugares de trabajo, pues permite armonizar las radiaciones ya sean naturales o artificiales nocivas para la salud humana y hacer habitables lugares que no lo eran. Este método de curación a distancia del paciente por medio de un instrumento especial, utilizando la facultad sí del operador o facultativo, supera con mucho las previsiones de medicina cuántica que nos hubiéramos podido plantear a futuro. Un radiónico competentemente entrenado puede descubrir la causa de la enfermedad en cualquier sistema viviente, ya sea un ser humano, una planta, un animal e incluso en la misma tierra. Puede disponer de energías terapéuticas adecuadas para ayudar a restaurar la armonía en el paciente o equilibrar el subsuelo, hortalizas, plantas, árboles, eliminar plagas sin pesticidas. Y todo esto hacerlo desde su propia casa. La radiónica actúa en el campo vibracional a través de las ondas que emite para proceder a la armonización bioenergética de una persona o de un lugar, aunque se encuentre a cientos de kilómetros del aparato de radiónica. El alcance de la radiónica puede llegar a las ondas electromagnéticas que salen del centro de la Tierra como a las que proceden del cosmos. Descubrí lo que era la radiónica cuando leí el libro La vida secreta de las plantas, en el que se relatan bastantes experimentos realizados con radiónica. Yo considero que el campo electromagnético terrestre está perturbado por ondas artificiales y perjudiciales para la vida en este planeta y que han convertido la energía del planeta en una energía predadora. Gracias a la radiónica podemos disponer de energía taquiónico cuántica sin límites. La radiónica trabaja enviando un remedio desde la máquina a distancia hacia el lugar o el sujeto que queremos armonizar a través de ondas y de formas. Por lo tanto, tenemos a nuestra disposición la forma de trabajar con esas frecuencias cuántico-taquiónicas. En estos gráficos podemos observar el gráfico de anchos de banda correspondientes a familias de organismos frecuencias del moho y toxinas del moho. Cuanto más pequeño sea un organismo, más baja es su frecuencia y más estrecho es el ancho de banda. Los científicos han estudiado las frecuencias altas y bajas en las que se mueven las bacterias y los virus. Por ejemplo, las esporas subterminales vacilo, los frotis, se mueven entre 385,15 kiloherzios y 385,95 kiloherzios. Las Pyrillium serpents se mueven entre 378,35 kiloherzios y 382,8 kiloherzios. También se han estudiado las frecuencias de los tejidos. Por ejemplo, un ovario se mueve a 1.644,3 a 1.687,6 kiloherzios. O la vesícula se mueve entre el 2.447 y 2.560 megaherzios. Los elmintos son parásitos y también está estudiada su gama de frecuencias. Por ejemplo, el monicea, escolex, se mueve a 430,35 kiloherzios a 465 kiloherzios. Los ácaros, como el ácaro de harinas, se mueve a 718 kiloherzios. Por ejemplo, las caries dentales se mueven entre 384,3 y 387,2 kiloherzios. Estas son diferentes frecuencias de patógenos. Los virus y bacterias vibran de 10 a 500 kiloherzios. Los seres humanos vibramos de 7.000 a 8.500 bobis, que quiere decir de 1.500 a 9.500 kiloherzios. 1 herzio es igual a 0,001 kiloherzios. 1 megaherzio es igual a 1.000 kiloherzios. Por lo tanto, nos es más fácil realizar las medidas en kiloherzios. La frecuencia de patógenos como parásitos, hongos, bacterias y virus se mueve entre 77 y 500 kiloherzios. Una frecuencia es la cantidad de oscilaciones por segundo de una onda electromagnética. 1 herzio es una oscilación por segundo. Un ciclo por segundo. Un megaherzio es un millón de oscilaciones por segundo. Y un kiloherzio son 1.000 oscilaciones por segundo. Los microondas y los móviles se mueven de 1 a 300 gigaherzios. que son 300.000 kiloherzios. Las RF, las ondas de radiofrecuencia, oscilan de 30 kiloherzios a 1.000 millones de herzios. O sea, 1.000 gigaherzios. son las ondas de radio, televisión, los soldadores de plástico, etc. La radiación ultravioleta está alcanzando valores que perjudican nuestra salud y supervivencia. Los televisores de 3D son de 120 herzios o de 50 a 200 herzios que en parte coincide su frecuencia con la frecuencia de los patógenos. Hay frecuencias que perjudican nuestra homeostasis. La homeostasis es básicamente el conjunto de procesos del medio interno de los sistemas circulatorio, nervioso y hormonal. La contaminación electromagnética no ionizante es perniciosa porque no se ve. Las antenas que nos rodean pueden causar cáncer. Las frecuencias de banda ancha de telefonía móvil de 4G se mueven entre 800 megaherzios a 1.500, 1.800 y 2.600 megaherzios. La frecuencia de banda ancha de 5G que quieren implementar se mueve de 1.500 megaherzios a 3.500 megaherzios siendo posiblemente perjudicial para nosotros. Las frecuencias altas son líneas de alta tensión, las antenas, transformadores, instalaciones eléctricas domésticas y las frecuencias bajas son las emisiones de radio, televisión, radioaficionados, redes de telefonía, radares y sistemas de vigilancia. Cuando nos dicen que tenemos que subir de vibración a mayor vibración la longitud de onda es más corta siendo los rayos X y esto nos puede producir mayor estrés. Por lo tanto es un error querer programarnos en aumentar nuestra vibración. La electricidad y los átomos con electricidad los iones se mueven a través de la cuarta capa de nuestra atmósfera en la ionosfera. El doctor Riffe y muchos otros doctores sabían que la frecuencia es la clave para controlar a los patógenos perniciosos y es la clave para estimular el cuerpo a luchar contra sus propios patógenos. Lo más importante ha sido encontrar la frecuencia correcta a la luz de las constantes mutaciones y la forma apropiada de las ondas. Nuestro cuerpo escucha la frecuencia. Los oídos cambian esa entrada sensorial a impulsos bioquímicos y envían esa información al cerebro. Cada impulso bioquímico es cambiado a entradas bioquímicas y son enviadas al cerebro. Cada órgano sensorial del cuerpo colecciona información como entrada de frecuencia y cambia esa entrada a impulsos bioquímicos los cuales envía al cerebro. a dos ciclos por segundo el cerebro interpreta esto como entrada biomagnética. Cuando es de dos a cuatro ciclos por segundo la frecuencia el cerebro interpreta esto como entrada bioeléctrica. Cuando la frecuencia es de uno a cuatro ciclos por segundo el cerebro interpreta esto como entrada de frecuencia genética o sea entrada biomagnética y bioeléctrica combinadas. Cuando la frecuencia es de cuatro a ocho ciclos por segundo el cerebro interpreta esto como entrada bioquímica. Cuando la frecuencia es de ocho a dieciséis ciclos por segundo el cerebro interpreta esto como una entrada estructural muscular esquelética si la frecuencia es de dieciséis a treinta y dos ciclos por segundo el cerebro interpreta esto como entrada neurofísica. El cerebro entonces digitaliza esta información y la redistribuye a sistemas y a funciones del cuerpo para mantener la homeostasis. Por ello el sonido ha sido utilizado durante miles de años para balancear y mantener la salud. La ciencia está ahora empezando a reconocer la relación entre las frecuencias del sonido y el estado nutricional. Por ejemplo las frecuencias que pueden ser usadas para normalizar y causar remisiones espontáneas en algunos tipos de cáncer son los armónicos del ciclo de Krebs el ciclo del ácido cítrico una serie de pasos en la oxidación de los carbohidratos. Normalmente estos conjuntos de frecuencia matriz matemática pueden ser usados para tratar un sistema o un problema. nuestro cuerpo es una matriz matemática de interacciones de frecuencias las relaciones bioquímicas son relaciones de frecuencias. El cuerpo vivo tiene unas frecuencias que interactúan en resonancia cooperativa en armonía. Cada compuesto de la tabla periódica de los elementos tiene una frecuencia equivalente basada en su peso molecular. Doctores como el doctor Andy Weil Roberto Becker William Tillis Alfred Tomatis y el doctor Richard Gerber entre otros distinguidos profesionales todos están de acuerdo que la frecuencia y el ritmo como varias formas de energía pueden ser aspectos importantes de entender y sanar el cuerpo. La clave está en el efecto antimicrobiano de las radiofrecuencias. El motivo de este bidenor es dar a entender que las frecuencias pueden eliminar patógenos no sólo a nivel personal sino a nivel mundial a través de la radiónica. Los hongos microscópicos las bacterias virus y demás microorganismos emiten ondas como las del radio. Podemos decir que a más pequeño es el organismo la frecuencia es más baja y la amplitud de la banda de ondas es más angosta. Por ejemplo, el moho de la lama emite una onda entre las frecuencias de 100 a 200 kilohercios. Las bacterias y los virus que se encuentran entre los 300 a los 420 kilohercios. Los sácaros transmiten entre los 700 y los 850 kilohercios. y el ADN humano vibra entre los 40 y los 70 gigahercios. En el año 1920 el doctor Royal Reif identificó a varios microorganismos patógenos relacionados con la etiología del cáncer a través de un microscopio muy poderoso que el mismo construyó. También construyó un aparato que emitían radiofrecuencias las cuales tenían la propiedad de destruir a estos y a otros agentes microscópicos patógenos. Según las investigaciones más recientes todas las enfermedades tienen dos causas únicas en común los parásitos y la contaminación. Según la Organización Mundial de la Salud incluso la ONU la Organización Mundial de la Salud reconoce que 1.500 millones de humanos fueron infectados con parásitos entre 1994 y que 500 millones de niños en edad escolar están siendo dañados por infecciones o enfermedades parasitarias. En el año 1991 los directivos del Instituto de Investigación Walter Reed Army declararon que tenemos un problema parasitario tremendo no solo en los países en desarrollo sino también en los propios países desarrollados. Estudios demuestran que el 85% de la población adulta en los países desarrollados tienen uno o más tipos de parásitos. muchos creen que es el 100% de la población tanto adulta como niños que tenemos hasta 150 variedades de parásitos. Nuestro cuerpo es el huésped de parásitos virus y bacterias nos quitan energía y toman de los alimentos que consumimos incluyendo los complementos alimenticios que tomamos. Estos parásitos nos causan una acumulación de toxinas que nos llevan a la enfermedad y a veces hasta la muerte. La buena noticia es que estos parásitos pueden ser eliminados muy fácilmente al usar una electrocución de bajo voltaje. Es una solución muy rápida, barata y fácil. Deberíamos desparasitarnos al menos tan frecuentemente como lo hacemos con nuestras mascotas. Se descubrió que el trematodo intestinal humano tiene una frecuencia de resonancia de 434.000 Hz. El virus del VIH tiene una frecuencia de 365.000 Hz. Posteriormente, se llegó a la conclusión de que cualquier frecuencia positiva pulsante mata todas las bacterias, virus y parásitos simultáneamente si se da suficientemente voltaje de 5 a 10 voltios con una duración de 7 minutos y una frecuencia de entre 10 a 500 Hz. Al atacar a los invasores vivos dentro de nuestro organismo con la frecuencia de ondas correspondiente a su espectro, éstas mueren a los pocos minutos y son eliminados por los glóbulos blancos de la sangre y por nuestro sistema inmunológico. Los virus y bacterias desaparecen en 3 minutos, la Atenia, lombrices y áscares en 5 minutos y los ácaros en 7 minutos. Todo ello sin afectar a los humanos. y prueba de ello la tenemos por ejemplo en el aparato llamado ZAPIR que fue creado por la doctora Clark. El tiempo adecuado para recibir esta terapia es de 20 minutos y el receptor tiene que estar de acuerdo en recibirla. Tenemos también el ejemplo del oscilador de ondas pulsantes de ondas múltiples del doctor George Lakovsky. Creó este aparato de campos eléctricos pulsantes relacionado con la radiónica que perseguía devolver la resonancia adecuada a las células y a los individuos tratados lo que conseguían en una gran cantidad de casos incluido en personas totalmente desahuciadas por la medicina convencional. Este aparato de ondas pulsantes actúa a nivel energético e influye sobre la materia. Todas estas investigaciones nos llevan a la conclusión de que no nos hacíamos las preguntas adecuadas ni las respuestas eran tampoco las adecuadas. La luz es frecuencia el sonido es frecuencia aroma es frecuencia emoción es frecuencia vibración es frecuencia música es frecuencia ondas cerebrales son frecuencia impulsos nerviosos son frecuencia todo en su mayor denominador común es frecuencia frecuencia es todo y todo y todo es frecuencia en realidad nosotros existimos en un universo que consiste enteramente de energía puesto que este mundo tiene una frecuencia que favorece la vida de los parásitos y del crimen yo propongo cambiar a través de la radiónica las frecuencias planetarias en general de todo el mundo si las frecuencias que nos han alterado y nos han manipulado a nivel cósmico a nivel del logo solar favorecen que abunden en este planeta los insectos y todos estos parásitos es hora ya de que nosotros que conocemos esta técnica de la radiónica la empleemos a nivel tachiónico cuántico para una manifestación en la que tal como funciona el zaper eliminemos a estos patógenos a nivel mundial a nivel mundial o que se o o que o o o o o o o o Gracias por ver el video. 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 Gracias. Este es el planeta Venus, según ellos, bueno, es como una representación para trabajarlo a nivel de radiónica. Para Urano, para Extrain, la fuerza con Marte también y estas líneas. Para la energía sexual, el sol y estas líneas. Y estas líneas. Para prosperidad. Que supuestamente conectan estos dos orbes para atracción de dinero. Bueno, otra de las imágenes cuando programamos el programa de radiónica, pues es conectarlo con una flor. En este caso, una flor para liberarse de magia negra. Por ejemplo, podemos conectarlo con una camilla de luz azul. O para recibir vitamina C. O para recibir vitamina C, vitamina B12. Aquí tenemos un orbe. Aquí tenemos un orbe con energía tachiónica. Aquí tenemos energía tachiónica. Con lo que programar el programa. Aquí tenemos energía de oro. Bueno, aquí una niña, pues, para transmitirnos la belleza, la bondad. Los pulmones, para trabajar con los pulmones. El hígado. Para las manos. Aquí tenemos una imagen de los pies. Con la que podemos trabajar todos los órganos del cuerpo desde los pies. El programa sencillo que podéis adquirir a través de internet. Es el Radionic Manifestor. Es un programa sencillo. Solamente consta de tres imágenes. Y aquí ponemos el nombre. Podríamos poner el sol. Aquí. El hígado por otro lado Aquí sería una imagen. Aquí. Bueno, desde aquí. Se elige la imagen. Podríamos poner la del sol. Y nos aparece aquí. Ahora, desde aquí, elegimos la otra imagen. El hígado por otro lado. El hígado. Desde aquí, desde el OAD hemos elegido otra imagen, el ajo es la vacuna para la diarrea mental, por ejemplo, para trabajar con el sol y el ajo. Entonces aquí podemos cambiar el color, ponerle un color aguamarina, un color amarillo y aguamarina. Aquí los colores que salen en los números, serán los números. Bueno, ahora he preparado ya el programa. Está funcionando ya el programa de radiónica en el ordenador. No hace falta comprar un aparato de radiónica, sino que desde el mismo ordenador descargando un programa sencillo de radiónica. Como podéis escuchar este sonido que está trabajando, porque según como le ponemos, yo le he puesto a trabajar con el sol. Por ejemplo, si quisiéramos trabajar esto, por ejemplo, con Removing Welch and Fear. ¿Ves? Cambia el sonido. El sonido cambia. A ver, bajamos un poquito el volumen. Vale, entonces aquí, cuando le clico en esta imagen, automáticamente salen aquí una serie de números. Y cuando clico aquí, que están todavía cero, también salen una serie de números que se ve. Le cambio el color para que se vea más fuerte. Color magenta, y aquí ya veis los números, como van cambiando. Si clico otra vez, vuelven a cambiar. Bueno, aquí Start, para parar, Stop. Aquí podemos escribir, bueno, es nuestra intención también. Por ejemplo, ya que lo que queremos trabajar es la programación maligna, vamos a ponerlo. Luego, como veis, he puesto en esta imagen del sol, reptilianos del sol, y en este, ajo para diarrea mental. Que es lo mismo que es lo que pone en la imagen. Le volvemos a dar a Start. Y empieza a trabajar. Se trabajará solamente para 25 minutos. Solamente 25 minutos. Aunque estuviera más tiempo, el trabajo ya estaría hecho el mismo trabajo. Aquí podéis ir cambiando de color. Para el azul. Cambia el color de los números. Y estas palabras, a ver, paro un momentito. Lo que hemos escrito por aquí, sale en esta imagen de aquí, cuando está en marcha. Como podéis observar. Y la imagen de enlace, el link, es esta imagen que se está moviendo entre las otras imágenes. Y sería, esta imagen, es la que he tomado como enlace, código solar, los códigos son patrañas. Es para desmontar tantas patrañas con esta imagen, que es la que hace de enlace, como podéis ver. Así trabaja la radiónica. Y podemos ponernos manos a la obra para trabajar la programación solar reptiliana. Conmigo, conmigo, conmigas, aquí tenéis un programa de radiónica. Este es un poquito más complejo. Consta ya de cinco imágenes aquí, que son las tendencias, como pone aquí. Y el testigo, que es la primera imagen, que sería el sistema solar con su serpiente, que está aquí. Entonces la vamos a trabajar con el oscilador, con la herramienta de corte, con el váter, con la raqueta. Vale. Aquí ponemos el testigo, el sol. Eliminar y desintegrar a los reptilianos del sol y la sudragomatriz proyectada a la tierra. Testigo es el que establecemos, el testigo. Podemos establecer algunas de las otras imágenes, pero en este caso al testigo, que sería este de aquí arriba. Sistema solar, serpentoide. Entonces aquí ponemos sistema solar, testigo. Aquí elegimos las imágenes, el enlace es la imagen que va enlazando. A ver, en este caso, el fondo, hemos puesto este amarillo, también se puede elegir esta imagen. La imagen, los colores, el volumen, aquí podemos programar intuición, luego nos deja programar con los planetas. Al cambiar de planeta, cambia el sonido. ¿Os dais cuenta? Bueno, esto es un ejemplo de cómo trabajarlo, ¿no? Con esta serie de imágenes, podéis poner otras imágenes. Cuando clicas en la imagen, cambian los números. Y está trabajando también con estos números. Aquí podemos, por ejemplo, cambiarlo a intuición, pausa y cambia el sonido. Y los 25 minutos, 25 minutos solamente. Bueno, este es el fondo. Este sería un programa muestra de radiónica, que podéis adquirir en internet. Hay algunos gratuitos, otros son pagando. Y empezar a trabajar la Dragon Matrix. En la inmensidad del cosmos, en la inmensidad que nos rodea, energética. En el plano físico y en el plano taquiónico cuántico, yo misma soy una emisora de radiónica, en el que envío la frecuencia en hercios que elimina toda forma de vida malvada. Todo patógeno, virus, bacterias y hongos. Yo los elimino con mi frecuencia radiónica desde el fondo de mi nurniverso interior. Desde la fuerza del cosmos. Yo soy radiónica. Yo soy taquiónica. Y yo envío esa energía radiónica. Yo soy la tecnología. Gracias por ver el video. 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 Gracias.